Todo lo que respire, alabé a Jehová, aleluya, un día a la vez, gloria a Cristo. Gracias Jesús. Necesitado, tanto señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer, muestra el camino. Que debo seguir, señor, por mi miedo, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Tú ya viviste. Entre dos hombres, tú sabes, señor, que hoy está peor, en mucho dolor. Hay mucho egoísmo, hay mucho egoísmo, y mucha maldad. Señor, señor, por mi miedo, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez.